Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Playgame, bienvenidos chicos a un nuevo análisis series de la séptima temporada de La que se avecina, pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, bienvenidos una semana más a un nuevo análisis series de la séptima temporada de La que se avecina, concretamente en este vídeo vamos a analizar el capítulo número 89 de la serie, también por supuesto noveno capítulo de la séptima temporada. De nuevo, muchísimas gracias por el apoyo que le estáis dando a esta sección y espero que igualmente le deis muchísimo cariño a este vídeo con vuestras visitas y con vuestros likes para que la próxima semana tengáis un nuevo análisis series de la séptima temporada de La que se avecina. En un principio de la semana que viene volveremos al habitual horario, es decir, esta sección normalmente se emite los sábados, esta semana por un cambio de horario o por una sección que ya veréis mañana, un vídeo que, bueno, que tengo muchísimas ganas de traeros, hemos tenido que en este caso aplazar, bueno, adelantar la sección del sábado al viernes, pero bueno, no pasa nada, si directamente habéis disfrutado esta semana más de esta nueva entrega un día antes, pero no os preocupéis, lo que os digo, la próxima semana seguramente volverá a su horario habitual, que es los sábados a las 4 de la tarde. ¿De qué forma vamos a analizar este capítulo de La que se avecina? Bueno, pues primero con un resumen con todo lo que ocurre y después, por supuesto, lo vamos a ir analizando trama por trama, así que sin más dilación, comenzamos. En el noveno capítulo de la temporada y número 89 de la serie, Maite recibe la citación para el juicio y comienza a buscar formas de librarse de la cárcel, por lo que recurren a Rebeca y Judit, que les informan que con un dictamen psicológico de que Maite no está bien de la cabeza, podría librarse o ir a un módulo de presas no peligrosas. Judit tiene que ir a recoger al aeropuerto a Trevo, su novio americano. A Estela se le ocurre ir de castings, pero le dicen que necesita actualizar su video Boo, por lo que para poder enseñarle a su familia de Sembraga a fondo, Javi decide comprar un video beta, pero acaba destrozando la película. Tras el masaje de Maite, Vicente ha redescubierto el sexo y decide quedar con una mujer para tirársela. Maite decide hacerse amiga de Violeta para ver su comportamiento y poder fingirlo delante de un psicólogo. Estela no encuentra su película por ningún lado, por lo que Loda decide que vayan a visitar a Fernando Esteso, que seguro tiene que tener una copia. Judit comienza a tener miedo de que a Enrique le cuente a Trevo todas las cosas que ha hecho, incluso acostarse con él semanas antes. Javi conoce a Penelope, la nueva novia de su padre. No se fía mucho de ella, por lo que decide investigarla. El plan de Amador y Maite no sale como esperaban, ya que ella acaba interna en un hospital psiquiátrico. Judit no se separa de Trevo para evitar que Enrique le cuente nada. Lola y Estela acuden a casa de Fernando Esteso, donde decide rodar un teaser del remake de Sembraga a fondo. Amador consigue que le ingresen también en el psiquiátrico para salvar a Maite, pero cuando le ingresan la descubre escapándose con Violeta. Enrique, Trevo y Judit deciden saltar en paracaídas, pero antes de saltar se dicen todas las verdades. Javi descubre que la nueva novia de su padre es una asesina de ancianos e intenta avisarle, y consigue salvarle justo a tiempo. Para poder sacarle el dinero a exceso, Estela le dice que es el padre de Lola, pero cuando se hacen las pruebas de paternidad, determinan que el padre es Fermín. Trevo se marcha a Estados Unidos cuando descubre cómo es Judit realmente. El capítulo titulado Un vídeo beta, una madrastra y un salto al vacío se estrenó el 3 de febrero de 2014 y consiguió una audiencia media de 4.043.000 espectadores y un 20,6% de shock. Bueno, eso es todo lo que ocurre en este capítulo, en este noveno capítulo de la séptima temporada de la que se adecina, que se estrenó hace ya más de 5 años, parece mentira. Y la primera trama que vamos a analizar es la de Maite y el hospital psiquiátrico. Sin duda la trama de Maite con respecto a la estafa que cometió la llevamos viendo desde el primer capítulo de la sexta temporada, y concretamente en esta temporada estamos viendo cómo la fecha del juicio se acerca. Ella consiguió salir en libertad bajo fianza gracias a que lo pagó su madre, pero ahora el juicio se acerca y ella tiene muchísimo, muchísimo miedo. Sin duda yo creo que hace una buena elección al juntarse con Violeta para intentar imitar ese comportamiento y la escena en la cual imita a Violeta en la consulta del director del psiquiátrico es una escena, la verdad, bastante, bastante buena. Finalmente acaba ingresada porque Amador firma el parte de ingresos sin saber exactamente lo que está firmando, pero gracias a Dios la paciente a la que más temen el resto de pacientes es Violeta, que en este caso por un comportamiento que hizo en un bar junto con Maite vuelve a ser ingresada y gracias a eso consiguen escaparse. Sí que es verdad que en algún momento, me lo habéis comentado en algún vídeo, que en esta ocasión Amador se queda interno directamente en el hospital, pero en ningún momento se sabe cómo se escapa, ya que en el siguiente capítulo, en el décimo, Amador está en Montepinar de nuevo y en ningún momento se menciona cómo ha escapado del psiquiátrico, por lo que es un vacío de esa trama que bueno que nos hubiese gustado ver cómo se escapó Amador del psiquiátrico. Tenemos la trama de Estela y de Sembraga a fondo, una trama que sin duda está desde el primer capítulo de la tercera temporada, desde que Estela rey de un sego y por fin estábamos todos dispuestos a ver de Sembraga a fondo, pero la película que llevaba Estela guardando toda su vida directamente en el bolso acaba destrozada por el vídeo beta. Por supuesto la película no ha sido editada en DVD, sí que es verdad que en un principio los de la cadena tendrían que tener una copia, porque la emitieron directamente en pelis de barrio, pero finalmente van a ver a Fernando Esteso, también un nombre que había sido mencionado desde que el personaje de Estela llegó a la serie y por supuesto tenía que aparecer en algún momento y es concretamente en este capítulo donde aparece. Me encanta cuando Estela le miente diciendo que él es el padre de Lola, una vez más vuelve a engañar a Lola para saber exactamente quién es su padre, pero sin duda es una trama muy buena. Creo que desde el momento en el que empezó a coger muchísimo éxito todas las frases de Estela Reynos, incluyendo Fernando Esteso me chupó un pezón, creo verdaderamente que en algún momento tenía que aparecer Fernando Esteso y gracias a Dios tuvimos esa trama en este capítulo que es sin duda buenísima. Tenemos en este caso la de Trevor, el personaje de Trevor aparece por primera vez en la que se avecina en este capítulo, después volvió a aparecer en un capítulo de la octava temporada y en un capítulo de la novena temporada, en la décima no salió y dudo mucho que este personaje vuelva a salir de nuevo, ya que a no estar directamente ya en la serie el personaje de Judith es un poco extraño, porque al parecer todo se quedó cerrado en ese capítulo de la novena temporada, el último de Cristina Castaño en la serie. Sin duda un personaje la verdad bastante bueno, me gusta muchísimo la trama en la cual Judith tiene muchísimo miedo todo el rato de que Enrique le cuente la verdad, de que Enrique le cuente cómo es, que finalmente lo descubre y por culpa de eso Judith pierde a Trevor para siempre. Que a pesar de que solamente salió el personaje otras dos veces, pero sí que es verdad que Judith en las tres temporadas siguientes, bueno en las dos temporadas siguientes, lo menciona muchísimas, muchísimas veces el nombre de Trevor y que perdió sin duda al hombre de su vida. Una trama muy, muy, muy buena que a mí me parece una de las mejores del capítulo. Pero sin duda una de las mejores del capítulo es la de Vicente, en este caso con esa novia que se echa, que conoce por internet, que se va a vivir directamente con él, interpretado por la gran Rosy de Palma. Una trama buenísima, súper divertida y sobre todo el personaje de Penélope, como hemos dicho interpretado por Rosy de Palma, es brutal y es alucinante. Una trama que termina de una forma casi mortal para Vicente y que a mí me gustó muchísimo y es una de las tramas por las cuales volvería a ver una vez más el capítulo, porque a mí me encantó sin duda. Yo a este capítulo de La que se avecina le pondría aproximadamente una nota de un 8,4 sobre 10. Me gustaría que me dijeseis qué opináis sobre este capítulo, si lo habéis visto recientemente, si os acordáis de cuando lo visteis y sobre todo también qué nota le pondríais sobre 10. Todo eso y también vuestros comentarios me lo podéis dejar justamente debajo del vídeo en comentarios. Arriba del vídeo, en la tarjetita que aparece con una especie de i, os dejamos una encuesta para que también votéis qué os ha parecido este capítulo de La que se avecina. Y como siempre os decimos qué tienes que hacer para no perderte el próximo análisis y series de la séptima temporada de La que se avecina aquí en el canal o cualquier otro vídeo que subamos directamente. Pues aparte de darle muchísimo cariño a este vídeo con vuestras visitas y con vuestros likes, vais debajo del vídeo, le dais a suscribir y justo al lado la campanita para que os llegue una notificación en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí a Play Again. También por supuesto os recomendamos que os paséis y nos sigáis a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter y en Instagram, cuyos enlaces tenéis abajo en la descripción del vídeo. También tenéis el enlace de nuestro blog por si os queréis pasar a echar un vistazo. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no está suscrito, suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Again. Y el próximo vídeo que salga, Play Again. Chao chicos. Chao.